¿Has escuchado el término crianza respetuosa? Te lo explico en pocas palabras. Seguramente si tienes uno o más hijos, tratas de ser emocionalmente responsable, de no castigar, de poner límites claros, de escuchar a tus hijos, porque de eso se trata la crianza respetuosa. Sin embargo, se entiende muy claramente cuando lo escuchas. Es más fácil oírlo que ponerlo en práctica. Y entonces te voy a dar algunos pequeños tips para que puedas mantener el orden en casa y hacerlo desde la crianza respetuosa. Cuando sientas que la dinámica está a punto de explotar, que tus hijos no están escuchando, que no respetan los límites, entonces agáchate al nivel de los ojos de tu hijo para que puedas hablarle directamente a su cara. Y que puedas entonces constatar que te está escuchando. Un siguiente tip sería que puedas validar su emoción junto con la tuya. Tú también eres persona. No importa si eres mamá o papá, también estás sintiendo y estás sintiendo esta emoción y la revolución de lo que está pasando con tu pequeño. Entonces explícale lo que estás sintiendo y lo que ves que está pasando en él. Y entonces puedan llegar a un acuerdo. Y un tercero es que los límites también tienen consecuencias. Si estos no son claros, ellos no saben qué sucede si tratan de brincar la regla. Entonces dile, si tú haces esto, pasa esto. Si no haces esto, pasa esto. Cuando las reglas son claras, los límites son claros y por lo tanto la consecuencia también es clara. La diferencia entre castigar y tener una consecuencia justamente es tener claridad de yo no te estoy castigando, tú estás eligiendo la consecuencia. Así que aprendamos juntos de crianza responsable. Yo soy Erika Juárez y te veo en la siguiente.